saludos amigos en este día les quiero compartir esta falla de esta bocina amplificada el cual no está encendiendo como vemos este control de volumen usa un switch interno la cual como vemos aquí power on y power off vamos a proceder encenderla y como vemos no está encendiendo aquí tenemos la pila conectada esta es de 3.7 voltios y como vemos no está encendiendo el cliente no ha pedido que la adaptemos esta fuente de 5 voltios directamente por el pin de carga ya que no lo va a querer usar tanto y que conectándolo como es conectándolo lo quiere directo entonces en este caso lo que vamos a hacer vamos a mostrarle esta falla como la podemos resolver de una manera rápida y sencilla en este oscilador vamos a esperar que ajuste la cámara estos osciladores en el encargado de enviar el voltaje o alimentar este integrado que alimenta lo que es el display y arrancar el sistema entonces en este caso este integrado no está funcionando con el voltaje de entrada si le está llegando el voltaje del capacitor pero no está recibiendo el voltaje de entrada aquí le voy a dejar el diagrama en el punto 5 y el 6 lo que vamos a hacer es jumpear lo vamos a hacer un puente aquí y de esta manera vamos a resolver esta bocina muy bien vamos a proceder a conectar la pila para comprobar que quedó lista la bocina vamos a proceder encenderla y como vemos ya vemos que está lista vamos a volver a apagarla y vamos a encenderla nuevamente como vemos ya está encendiendo perfectamente entonces aquí lo que hicimos es que repetirle la falla nuevamente que en este oscilador lo que hicimos es un jumper en el pin número 5 y 6 voltaje de entrada y voltaje del capacitor así está alimentando lo que es este micro y alimentando el display ya ustedes saben mi gente si les gustó el vídeo no olviden de dejarnos un like y compartir nuestro vídeo mi nombre es richard varga y esto es